¡Gracias! 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 ¡Hasta la mejor batería de todas las 10! Un fuerte aplauso Aquí tenemos al master, el master de todo esto, al master de los bajos Vamos a hacer un fuerte aplauso para ellos, por favor Para que no me conozcara, soy de la libertad, bueno, veremos aquí un poquito de fiesta, ¿no? Así es. No sé, esto es lo cierto, lo cierto es que esto es lo cierto, otros primeros han muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!